Esta es unas clases. Aquí tenemos la clase de Física. El maestro, yo creo que es Einstein. Aquí tenemos la clase de Biología. Estudiamos de los animales, las plantas y la vida. Aquí, Matemáticas con Números. Aquí es la clase de Ingeniería. Aquí es Química. Y aquí es Economía y Literatura, Geografía o Historia, donde estudiamos las personas famosas históricas. Y aquí, Mercadotecnia, Marketing. Aquí, Psicología, yo creo que es Freud. Entonces, son las materias en la escuela o las clases. Sí. ¿Qué actividades hacemos en la clase de Español? Ok. En la clase de Español, tomamos apuntes. Hacemos preguntas. We make questions. Tomamos exámenes. We take exams. Aprendemos nuevas palabras. We learn new words. Vemos videos. We see videos. Hacemos actividades en parejas. We do activities in pairs. Escribimos las palabras nuevas. We learn new words. Ponemos atención. Pay attention. Conversamos. We converse. Y nos las preguntas. Reinfachtamos. Vamos. Aprendemos. Y acabamos en nosotros. Vamos luego.